La cámara inteligente Xiaomi My Home 360 es una de las cámaras más populares en cuanto a cámaras de seguridad se refiere. Su popularidad no se debe tanto al reconocimiento de la marca, sino a la excelente relación entre calidad y precio que nos brinda. Recuerda que siempre podrás leer opiniones de clientes que hayan comprado este producto en el link que te dejo en la descripción. Además, si entras al link que te dejo en la descripción podrás ver este producto en oferta. Esta cámara ofrece una resolución nativa de 2K, 2304 x 1296, con capacidad de visión nocturna por infrarrojo invisible de alta calidad que detecta cualquier movimiento que se produzca frente a la cámara. Además, el lente posee una apertura de 1.4 que permite una adecuada luz para una calidad de imagen superior. Por otro lado, su rango de visión es bastante amplio, ya que sus motores duales permiten movimientos giratorios de forma tanto horizontal como vertical. Su rotación horizontal contempla los 360 grados, mientras que la rotación vertical es de 108 grados como máximo. Con esto, la cámara My Home 360 no dejará puntos muertos ni se le escapará ningún evento. Además, y para añadir más visión a tu cámara, la misma te ofrece una extrema facilidad en su instalación, permitiendo que pueda ser instalada tanto en una mesa o superficie plana, en la pared o incluso en el techo con la instalación invertida, dando mayor grado de visión en cualquier habitación donde sea instalada. Esta cámara es muy configurable. Puedes configurar fácilmente las horas que quieres que monitorice, así como también los ángulos de visión deseados. Para establecer la comunicación entre la cámara y tu smartphone, debes descargar la aplicación My Home, disponible para dispositivos Android e iOS, y con ella podrás establecer cualquier configuración que gustes a la cámara. Desde la aplicación puedes ver en tiempo real lo que está monitorizando la cámara en ese momento. De esta manera, si estás ocupado en cualquier actividad como cocinando o limpiando, con echar un vistazo a tu aplicación podrás ver por ejemplo si tu bebé se despertó y necesita que la auxilien. Todas las imágenes y videos grabados se almacenan en una tarjeta interna que la cámara dispone para tal fin. De esta manera todos tus datos quedarán almacenados en un local, pero también es posible grabar en la nube y no debes preocuparte por tus datos, ya que la encriptación de cifrado avanzado AES evita que cualquiera pueda robar tu información. Si te gustan las características de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que lo hayan comprado, te dejo un link en la descripción para que puedas entrar y ver todo lo que necesites. Gracias por ver el video hasta el final, y recuerda suscribirte al canal de YouTube para no perderte próximas ofertas que os vayamos trayendo.